Esto es especial para mostrarles a Ana, Luisa y Gabriela, creo que les iba a gustar mucho este castillito. Esto les iba a gustar mucho a Ana, Luisa y a Gabriela, son todos de la edad de ella. Cuando vengan a Jerusalén, los voy a traer a este parquito, a este parcon alias, es grande el parque. Y bueno, basta, nos vemos en la próxima.